... ...muere acribillado a balazo su nombre en el noroeste de Miami. Bueno, la policía del condado está, Ivette, investigando cuáles fueron los pormenores de este tiroteo, si fue a Mansalva, si fue un solo disparo, etcétera, etcétera. Carla de Castro amplía la información. Hola, gracias. Así es. Aunque la policía no ha identificado a la víctima, un familiar lo identificó como Robert Hinton, de 36 años. Falleció tras ser baleado en el vecindario Brownsville. Específicamente en la 24 avenida con la 56 calle al noroeste de Miami. Según la policía de Miami-Dade, la víctima se encontraba fuera de una casa hablando con dos conocidos cuando un vehículo se les acercó. Uno de sus ocupantes se bajó del auto y le disparó para luego ir en dirección desconocida. El hombre fue declarado muerto en la escena. El sujeto estaba acá afuera hablando con dos chicas cuando le dispararon. Escuché varios disparos. Yo estaba viendo televisión, pero no quise salir a ver el muerto. Según un testigo que prefirió conservar su anonimato, la víctima recibió al menos seis disparos. Y el vehículo donde huyeron los sospechosos es un Hyundai Sonata. Yo solo vine cuando ya estaban levantando el cadáver y no sé mucho de lo que en realidad pasó. Solo me dijeron que fue como una pelea y entre los dos se dispararon, entre estas dos casas, esta parte de aquí y él estaba ahí. Ellos pasaban mucho por esta área, pero los fines de semana con motos. El suceso ocurrió aproximadamente a las 3 y 40 de la tarde del domingo. El móvil del crimen no ha sido revelado. Las autoridades continúan la investigación. Yo digo que fue conflicto de vecinos. Nunca había discusiones ni nada de eso y era bien raro de ver esta situación. Si usted tiene alguna información sobre este suceso, puede llamar anónimamente a la línea de alto al crimen de la policía de Miami-Dade, 305-471-8477. Una recompensa de 3 mil dólares está disponible. Soy Carla de Castro para América Noticias.